Los paquetes de papel higiénico suave traen 40 unidades y valen 21.50. Pero observen este que trae solamente 4 y vale 14. ¿Por qué? Porque tienen el adorno, el diseño de Hello Kitty. Vienen solamente 4 rollitos de papel higiénico. Increíble. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!